Intentaremos subir hasta la cima del Cerro Negro Hacer algún vuelo Solo 3 kilómetros y ya estamos ahí Falta poco Un par de kilómetros nomás Un poco más Bueno, cada vez queda menos Hacia arriba Vamos a hacer una paradita Acá la sombrita Que está muy buena Ah, qué bueno Bueno, empieza la sombrita En la sombrita el cocos el cocos el cocos el marco el cine el el ¡Gracias! ¡No te he escuchado por la radio! ¡Anda sin radio! ¡No te he escuchado por la radio! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No hay nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.